El PRI escucha las demandas de la sociedad para impulsarlas como políticas públicas que beneficien a todos los mexiquenses, expresó Carlos Iriarte Mercado, presidente del PRI del Estado de México, al participar en la carrera corre con causa 5K, a favor de la lucha contra el cáncer de mama realizada en el municipio de Chalco. Este tipo de actividades, una vez evaluadas, serán parte de la oferta política para que después, una vez siendo gobierno, tengamos programas y políticas públicas que beneficien la salud y la convivencia en armonía. Dijo que el cáncer de mama es un problema de salud pública, que debe ser atendido de manera oportuna, para salvar la vida de quienes lo padecen. Por eso el PRI, a través de actividades deportivas, fomenta la prevención de esta enfermedad. Seguimos convocando a los militantes, a la sociedad en general, a que sumen este tipo de actividades, actividades con causa, una causa común. En esta carrera participaron más de 2.000 personas, entre niños, niñas, mujeres, hombres, discapacitados, adultos mayores y familias enteras, en donde además hubo yoga, tai chi y asesoría de autoexploración mamaria. Está bien porque la mayoría de los partidos políticos no hacen nada, y menos para la mujer. Y está bien que reúnan a gente y que se vea el apoyo del partido. Me parece una buena causa, espero que sigan haciendo carreras como estas. Pues que se sigan sumando más y más gente a esta disciplina o este deporte, que es una forma de obtener mejor salud. Que muchas veces ignoramos todo esto que nos puede estar pasando. Está muy bien, así hacemos más conciencia de que tenemos que cuidarnos más. ¡Gracias!